25 puntos de diferencia y 58% es una diferencia muy importante, pero que a la vez también nos genera una gran responsabilidad para poder de algún modo devolver la confianza que los ciudadanos centrarrianos tuvieron en nuestra propuesta justamente con actos y acciones de gobierno, por eso es que estamos hoy resolviendo muchos problemas que teníamos pendientes, encarando nuevas acciones y también en este sentido aprovechando esta oportunidad para agradecer este voto de confianza que los centrarrianos tuvieron a lo largo y ancho de la provincia, nuestra propuesta ha ganado un 16 de los 17 departamentos que tiene la provincia y lo cual, repito, nos pone muy contentos, pero también con la obligación de trabajar redoblando el esfuerzo. Y tiene que ver también con un Estado provincial que ha estado, que ha protagonizado, que ha acompañado a los entrerrianos y entrerrianas en momentos difíciles y que obviamente hace que redoblemos la apuesta para seguir trabajando, para seguir haciendo y para seguir diseñando políticas públicas que estén al servicio de mejorar la vida de los entrerrianos. Hablaba de las intendencias y sin lugar a dudas una de las expectativas estaba puesta fuertemente a la ciudad de Paraná, otra de las sorpresas, al menos lo manifestaba así Ebal, el precandidato ya candidato local. Efectivamente, Ebal ha hecho una excelente elección en la ciudad de Paraná, es el candidato más votado y si tomamos la sumatoria de todos nuestros candidatos que compitieron a las PASO, estamos ganando la ciudad de Paraná, vamos a trabajar fuertemente para que en la capital de nuestra provincia tenga un intendente como Val y que podamos trabajar y desarrollar un trabajo articulado entre la provincia y el municipio, lo necesitamos porque la ciudad de Paraná se lo merece y merece tener un intendente que esté al frente de sus problemas. La última, al menos de mi parte, para abrir las preguntas al piso, ayer habló de la unidad del peronismo en la provincia, ya se viene hablando también de la unidad del peronismo a nivel nacional, de hecho un poco lo han puesto de referente en ese sentido, ¿cómo se analiza el futuro en adelante teniendo en cuenta que quedan muchas elecciones? Del mismo modo que ha ocurrido en San Juan, acá ocurrió en Entre Ríos, en San Juan el resultado fue de un 55%, en Entre Ríos un 58%, con lo cual esto marca una tendencia creciente a la necesidad de tener unido no solo el justicialismo sino también otros partidos políticos que pensamos similar, que tenemos una visión de la realidad nacional similar, creo que tenemos que ir a proponerles a la sociedad argentina una alternativa que ofrezca salir de esta situación, que genere esperanza, que genere políticas públicas que trasciendan gestiones de gobierno y no tener que estar cambiando cuando cambia el gobernante de turno. Creo que esta es la Argentina que tenemos por delante y en la que desde nuestro espacio vamos a trabajar en forma desinteresada porque yo no tengo ninguna expectativa nacional ni me interesa, pero sí tengo la obligación de aportar a este proceso para que Argentina tenga una alternativa y sea un país viable y salgamos de esta condición macroeconómica que nos aflige a todos.